Debo poner a alguien a cargo de esto. Debo poner a alguien a cargo de esto. Tienes pinta de ser alguien peligroso. Ojalá no hayas venido a por mí. Solo quería cambiar unas cosas. ¡Adelante! Los Minutemen siempre están para ayudar. ¡Adelante! 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 Los Minutos Los Minutos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acabemos con ellos. Gracias. ¿Los ves? ¿Por aquí? Gracias. Vamos allá. No hay motivos. No hay motivos. No hay motivos. Bien. Es demasiado difícil. Lo imaginaba. No hay motivos. 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 No hay motivos.